Acae He conocido personas de África, de Europa, de todas partes de América y hemos tenido la oportunidad de discutir sobre diversos temas tanto para exponer a Costa Rica como el gran país que es como un líder en tecnología, como un líder en educación y en paz tanto como para aprender de las experiencias de los otros participantes Las expectativas o tal vez la, como le dijera, la manera en que se ve a través del puesto que usted ejerce Todos estos tres días se ha hablado de tecnología, se ha hablado de ciencia, de usarla de forma correcta las consecuencias buenas y malas, ¿cómo lo visualizan ustedes? Bueno, en el campo de las ciencias aeroespaciales en el país dependemos mucho de las tecnologías de información y dependemos mucho de las actividades de voluntariado de jóvenes y todas esas experiencias nos han permitido aprender cómo poder reunir más jóvenes en las actividades que estamos haciendo, cómo poder destinar a un mejor objetivo las actividades, por ejemplo, el satélite que queremos mandar, cuál es el uso que queremos dar cuál es el impacto que va a tener en la sociedad costarricense y en la sociedad mundial Costa Rica se está dando mucho a conocer, prácticamente como lo decías ahora es líder en el tema de telecomunicaciones, ciencia, tecnología incluso los niños desde muy cortas edades y prácticamente casi todo el país tienen acceso a internet, ¿qué le queda ahora en el futuro a Costa Rica a partir de mañana después de esta cumbre que finalizaría hoy? A Costa Rica le queda hacer la educación y la tecnología de forma más inclusiva hemos llegado a bastantes zonas del país, sin embargo todavía quedan zonas más alejadas tenemos que equiparar los niveles también, la educación en el área metropolitana no es la misma educación en las áreas más alejadas del país sé que es algo que estamos trabajándose y que lo vamos a lograr con total perfección Ahora Costa Rica, el mundo tal vez no la vea igual después de estos tres días donde fuimos prácticamente a la atención y en temas tecnológicos que cualquiera pensaría que son temas que se desarrollan mucho tal vez en Europa Estados Unidos, pero sin embargo también Costa Rica es cuna de esto De verdad que ese comentario es bastante importante ya que ya tenemos aquí personas de hasta 40 países distintos que estoy segura que venían aquí con incertidumbre de qué es Costa Rica, qué es este país tan chiquito y van a salir totalmente impactados con una opinión de lo que de verdad es Costa Rica más ayer con la pasión que se vivió ayer en el país van a saber que somos un pueblo feliz, con grandes expectativas y sobre todo muy tirado a la tecnología últimamente En su punto personal, ¿qué haría falta por mejorar aparte de tratar de llevar la educación o mejorar la educación en las zonas rurales? En tema de tecnología, ciencia, ¿qué más tiene que mejorar Costa Rica o en qué campos de esto debería incursionar? Costa Rica, para salir adelante a criterio personal me parece que debería invertir en ciencia y en tecnología invertir en jóvenes que estudian carreras de ingeniería ya hay bastantes abogados, ya hay bastantes médicos queremos que hayan más ingenieros y más científicos para que haya innovación, para que haya emprendedurismo De hecho me llama mucho la atención porque las carreras relacionadas a ciencia y tecnología por lo general uno le pregunta a un joven que va a entrar a la universidad y muy poco la menciona ¿cómo promover tal vez dentro de los colegios para que estos muchachos se inclinen por esta carrera? Claro, hay iniciativas ya a nivel gubernamental por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuenta con el Club de Talento Joven que organiza actividades para chicos en el colegio y motivarlos a ellos a estudiar ciencias e ingeniería pero eso se tiene que hacer más allá tenemos que visitar a los colegios y hacer actividades con ellos informarlos, a las mujeres también yo soy estudiante de ingeniería mecatrónica y la cantidad de mujeres que hay en mi carrera son tan poquitas y uno desearía que estuviéramos más involucradas entonces yo creo que es más ir lugar a lugar con ejemplos haciendo actividades y demostrarles que esto es divertido y que vale la pena Precisamente verdad, las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología como que todavía les da miedo o no sé si sería una cuestión de machismo ¿cómo lo personaliza usted? ya que usted está dentro de este campo Yo siento que es un pensamiento que poco a poco se va lavando ya lo vamos viendo en las carreras que van aumentando las cantidades de mujeres pero va más con los pensamientos de las familias de antes igual ya esto se va dejando atrás y estoy segura que con el pasar de los años vamos a ver muchísimas mujeres ingenieras y científicas en el país Bueno, conversamos con Magaly Sandoval, miembro del ACAI Muchas gracias Magaly ¡Gracias!